Bueno, pues jugando Pupi Playtime, pero hoy vamos a intentar pasárnoslo en su cara. Si es un video largo, ya empecé con una parte que era la más aburrida de todas. Aquí me lo voy a intentar pasar. Damela. Y de pronto, si he jugado una vez Pupi Playtime, pues en mi canal, si encuentran este primer video, en mi canal justamente, tengo un video de eso, y otro video más. Ahí está la mano de Huggy Buggy, la puedes hasta tocar, y él no se da cuenta, pero aquí, él sí huye. Aquí no tengo que hacer nada. Son nuevos en Pupi Playtime. Aparte, descarganselo. No va a haber ningún link en los comentarios. Es Pupi Playtime Mode, gratis, en la App Store. Y está disponible para... Samsung, también para... Dos, pero menos. Menos, pues... iPhone. No sé por qué, pero no está en iPhone. Porque lo intenté en otra cuenta, y no está en iPhone. Tengo... Uno o dos. ¿A dónde estará el otro? Chicos, siempre se me pierde el último. Si lo ven, comenten... Pues... En algún video. Al fin, maldito perro. Ya. Tengo el... Todo. Ahora pasármelo. ¿Alguien quiere ver a Huggy Buggy en la parte donde él sale ahí? En algunos videos de los youtubers, ahí aparece. Justo ahí donde mi... Mi María apunta ahí. No sé si se ve bien. No, espérate. Voy a colorearlo. Espérate. Espere. Ahí. Esperan que lo hago de nuevo. Justamente... Ahí. Espérate que lo intento más bonito. Ahí está. Pues si no lo pudieron ver, está bien loco. Porque a veces no se veía, a veces sí. Y se preguntan, ¿para qué es esa puerta? Porque ahí aparece, pero nadie la usa. Es que no es. Pero... Al fin podemos pasar esta parte del mapa. En una partida lo intenté y no. Y en otra también. Arriba, arriba, arriba. Ahí arriba. Ahí viene. Vamos, dámela, dámela. Que mira, puedo dar doble cachetada. Y ahora, la roja. Vámonos. En un momento de esta serie de Poppy Playtime, en un momento casi me cago del susto. Pero yo soy muy lupa en estas series. Los youtubers hacen muy mejor que yo. Haré un corte porque tengo que ir al baño. Chicano, estoy en otra partida. Ya estoy para jugar. Y si se asustan, aquí va a haber unas cosas que son. Estoy a luz. A luz, al todo. No sé. Puedo ver cómo. Ahí va a haber otra, mira. Ahí, ¿dónde está mi mano? Creo que el Poppy ya se puede ver. Tipo, lo cambiaron un poquito. Por favor, que aparezca con electricidad. No me duele ni que aparece. ¿Qué pasó? Nunca había visto esto. Por aquí llega. Pero ahí llega otra cosa, pues. Esto saldrá seguro en un capítulo cuatro. De Poppy Playtime. ¿Cuánto les apuesto? Si salen, en serio, estoy loco. Porque acaba de pensar en eso. Tipo, habrá en una parte que correr de un monstruo así. Bien raro. Y pa' un bro. Me partí la madre. Pues, los veo cuando termine esto. Muchas gracias por verme. No es que va a terminar el video, pero haré una pausa chiquitica para ustedes. Chicos, escucha a mi hermano ahí, hablando cosas raras con su amigo. Pero... We want to work at the Playtime Co factory. Playing with... Ya, ya. ¿Vieron? Ahí aparte va a sonar algo que da miedo para ustedes. Porque suena súper. Súper. Pues... Suena mucho, entonces. Soy un niño, por eso no sé la palabra. Y aparte casi toda mi vida estaba en Estados Unidos. Si quieren conocerme y están en Estados Unidos, déjenme decirles rápidamente que soy estadounidense. Y de ese mitad, porque viví mi vida aquí. Porque cuando nací, a tipo de los cuatro añitos, yo vine aquí, pues voy a contar una historia que me pasó. A los cuatro años nos divertíamos, porque iba a ser mi último tiempo en Costa Rica, mi país. Y yo, pues, claro, reunito, pensando que no iba a pasar nada. Y hasta que, pum, llegó la hora. Mi familia haciendo contratos y contratos. Y ganándose la vida. Trabajando un montón. Solo porque lleguemos aquí. Y yo no entendía nada, porque entendía leer español. Y aparte, ni sabía entender las palabras. Pues, yo como todo mi niñito ahí, pendejo, pues ahí. A los cuatro años me fui. No conocí tanto a mi hermano. Y toda mi vida estuve aquí. ¿Está aquí? No escucho las palabras de mi hermano. Lo siento. Se agarró, ¿no? Alguien se me atrapó el juego. ¿Qué? No escucho las palabras de mi hermano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me movió. Oh, what the fuck. Chicos. Voy a salirme y volverme a meter de acuerdo. Disculpen por la molestia, caral. Puc, tic, cuc, fuc, mug. Estoy aquí, güey. Pifo. Hacemos un corto, una cortita cosa aquí. Voy a ir hasta bajando. Ya va y no sé qué pasó. Piro, pío. Las antenitas. Este fue mi esponja, ¿por qué me mira así de perrón? Es que van rápido a los ojos de este. Al cual le pego es el que más raro. ¡Oh! ¿Qué es lo que era este? Yo apuesto que es un... Pati. Qué mal. Aquí estás. Un perro destruyó. El gato ahora va a analizar. ¡Oh, perro! Un perro se me la vio. Un perro se me la vio. Un perro. Un perro se me la vio. Un perro se me la vio. Un perro se me la vio. ¡Pau! Analízate, que quiero enseñarle a mis suscriptores la parte más loca. Un perro se me la vio. Está atrás mí, ¿verdad? Qué pedo. ¿En serio que me lo he pasado un montón de veces? Pues ya sé qué hacer. Uy, qué bonito. No siento por lo que digo. Acabo todo está aquí, ¿verdad? Está detrás mío, hombre. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ahora, perdí, perdí, perdí. Es verdad que perdí. No puedo hacer nada. Mira, ya aparece. Y vete, Joby Booby. Ya lo he jugado unas veces. Es corto video, pero... Sí que es creepy. ¿Será que el chapter 2 me lo podré pasar? Hace un rato en los comerciales... Me acuerdo que decía que hay que encontrar una flor roja. Pues hay que ir aquí. No. No. Tengo miedo, una de así en inglés. Que me dé la vuelta, bro. ¿Te imaginas que el juego sea tan bloqueo cuando digas? Date la vuelta. ¿Te imaginas que aparezca un bicho y te siga... Y tienes que... Pasarte toda esta vara. Pero aquí viene esto que odio. Es que se ve bien creepy. ¿O la perra? ¿O la perra? No, perro. ¿Y perro? Hola. ¿Me abriste la jaula? Capítulo... Chapter 1. Capítulo 1. Espérate, espérate. Ah, sí, nada importante aquí. Muchas gracias por verme. Me lo volví a enseñar como me lo pasaba. Adiós.